el himno nacional de Honduras. El himno nacional de Honduras. El himno nacional de Honduras. El camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pelota manejada por la selección Catracha. La tiene Hilder Colón. Ocasiones se han aventado a hacer algunos reclamos a los hondureños. Mientras tanto, Ronald González ha estado prácticamente permanente en el terreno de juego. Trabajamos para hacer ese gol. Para romper el empate. La va a ganar José Rojo. Es aquí del Rorro. ¡Gol! ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol del Rorro! ¡Gol! ¡El Rorro! ¡El Rorro! ¡Roger Fabricio Rojas! ¡El Rorro ganó la pelota! ¡Parecía que se le escapaba! ¡Llega a chocar! ¡Smith lo hace débil! ¡La gana Roger Rojas! ¡Acomoda con la derecha y para adentro! ¡Pum! 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 ¡Gol de Honduras! ¡Honduras 1! ¡Costa Rica 0! Aquí es Orlando Grave. El error de Smith. Que lo aprovecha perfectamente Rojas. Ahí puede despejar Smith tranquilamente. Quiere hacer una vez más. Y Rojas no deja llegar al segundo central que venía en cobertura. Y aprovecha ese error grueso de Smith. Y pone a ganar a Honduras. ¡Excelente la imagen de Luis Fernando Suárez! ¡Lundres a la vista! Viene el lanzamiento. La manda David Guzmán a una mano. Marlon Nicona alejando el peligro. Insiste Costa Rica. Va a llegar al centro. ¡El cabezazo! ¡Gol de Costa Rica! ¡A lanzamiento libre que hace David Guzmán! ¡A una mano sale el portero Marlon Nicona! Y vea cómo le va a acomodar la pelota a Martínez para vencer la portería. No hay posición adelantada. Recibe en buena posición. Y le coloca la cabeza para derrotar a Marlon Nicona. Un tiro libre de mucho peligro a favor de Costa Rica. Tres elementos distractores. El disparo. ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Zurda! Con una educación admirable. Para vencer a Marlon Nicona. Costa Rica 2. ¡Honduras 1! ¡Qué golazo Orlando! Realmente Estrada. Muy bien. Que Honduras necesita más trabajo. Sabemos que esta selección poco tiempo. Pero el problema es que es una clasificación. Y eso debió haberse tomado en cuenta desde hace mucho tiempo. Vamos al tiro libre. Esto no se acaba todavía. Posibilidad del centro que mandó Cristian Galtamirano. Y ahora estamos en desventaja. Con ese golazo que hizo Betiro Libre. ¡Estrada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mi País! ¡Gol! ¡Gol de Honduras! ¡Eli Hernández! ¡Eli Hernández! ¡Eli Hernández! ¡Eli Hernández! ¡Aparece! ¡Con la cabeza! ¡El cabezazo mortal! ¡Dímelo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Compártelo! ¡Cántelo! ¡Gol de Honduras! ¡Golazo! ¡De cabeza Eli Hernández! ¡Honduras 2! ¡Costa Rica 2 a 1! Así es. Ha sido contundente Honduras la que ha aprovechado dos errores del equipo de Costa Rica. De la defensa. El ataque de Honduras. Otra vez pasa el balón por Mario Martínez. Mario Martínez para el lado de Londres. ¡Hay problemas! ¡Hay problemas! ¡Américos está ahí adelante! ¡Correcto! Bueno, primero fue la banca de Honduras el técnico nacional y luego se dejó salir Ronald González. ¡Hay empujones fuertes ahí! ¡Honduras está reclamando algo! ¡Que al final de cuentas se han calentado los ánimos! ¡Intervienen ahí la banca! ¡Esperamos que el árbitro central no vaya a mostrar nada! ¡Únicamente el árbitro se mantiene espectacular nada más! ¡Ay, bronca! ¡Se ha calmado esto! ¡Se desató la bronca de los dos bancos! ¡Honduras y Costa Rica! ¡El calor! ¡La pasión! ¡Que encierran estos partidos! ¡Hay una conferencia con el árbitro técnico para dar algunas indicaciones al jugador Colón! ¡Y llega la policía también que se calme! ¡En realidad el juego se... ¡Y también por favor! ¡Roja para Diego Estrada! ¡Para Diego Estrada! ¡Es más, Orlando! ¡Déjeme decirle algo! ¡Cuando usted estaba con emoción cantando el gol! ¡Diego Estrada se salvó a que lo expulsaran de una falta que cometió exactamente frente a la banca hondureña! El árbitro la dejó pasar, obviamente ustedes estaban ahí con la narración del gol y de las decisiones El árbitro la había perdonado y al final de cuentas vemos que de momento es el único expulsado ya para finalizar el partido Se calentó el partido Así que se le ha expulsado Diego Estrada Gran figura de Costa Rica hoy de Diego Estrada ¡Sí, muy buen jugador! ¡Ay, bueno! El árbitro asistente interviene Le comunica el partido ¡Si la podemos aprovechar! Si la aprovechamos El centro La posibilidad Le queda a Eddie Gabriel ¡Le pegó! Eddie Gabriel Hernández La tuvo en el pie izquierdo Así recibe Vea cómo recibe El zurdazo Y se acabó el partido Con esta jugada de Eddie Hernández Termina el partido Honduras y Costa Rica empatan 2 a 2 Y todo se va a resolver el próximo domingo Con Honduras frente a Nicaragua Nos quedamos con estas imágenes Partido accidentado Quedemos con estas imágenes Quedémonos por favor con estas imágenes Los chicos Perdieron la cabeza Expulsaron a Diego Estrada Uro Bronca En la banca De Honduras y Costa Rica Tuvo de todo En este partido En el estadio Morazán De San Pedro Y Sula Que Honduras lo ha rescatado Parecía que no lo escapaban aún Que parecía